Feliz Día Internacional de la Mujer. Hoy celebramos la fuerza, la valentía y el talento de todas las mujeres alrededor del mundo. Que este día sea un recordatorio de tu increíble capacidad para inspirar, liderar y transformar el mundo. Gracias por todo lo que haces. ¿Dimash? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Te mando un gran saludo. Hoy te traigo la última información del mundo Dimash. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer, razón por la cual Dimash estuvo felicitando a todas las mujeres a través de su cuenta de Instagram con esta publicación. Queridas mamás, hermanas, hermosas damas, desde el fondo de mi corazón, las felicito el 8 de marzo. Que este día traiga aún más calidez, alegría e inspiración a tu vida. Y continuando con más información, dears, hoy finalmente pudimos conocer a los dos ganadores que estarán viajando al concierto de Dimash en Estambul, Turquía, el próximo 24 de mayo. Y es que así nos lo hizo saber la cuenta de Dimash News en Instagram, revelando el siguiente mensaje. Queridos amigos, los quiero. Nos complace anunciar los resultados del concurso anunciado por Dimash y Galim Masilov antes del estreno del video When I Gap You el 24 de febrero. Gracias a la audiencia por su increíble apoyo a nuestro nuevo video. El número de comentarios en el video es de unos 40 mil. En 10 días, el primer lugar ganó dos entradas y compartió el gran premio. Las entradas, incluyendo vuelo gratuito y alojamiento para el concierto privado de Dimash el 24 de mayo en Estambul, serán entregadas a los lectores de abajo, John Rips Light y Eric Antonio Núñez López. Los esperamos a todos en los conciertos de Dimash en Hungría y Turquía. Dears, el ganador, resultó ser el youtuber John Rips Light con un total de 2,100 likes. Y decidió compartir su premio con el segundo comentario con más likes, perteneciente a Eric López con 1,200 likes. Muchas felicidades a John y a Eric López por resultar ser los ganadores. Y en especial a Eric López, ya que es un deer mexicano, un deer latino, que podrá ir en nuestra representación. Por cierto, en los próximos días te estaré compartiendo una entrevista con él, para que nos compartas sus impresiones, su sentir de haber sido ganador de esta dinámica que Dimash nos trajo. Por cierto, Dears, yo también estuve participando y la verdad es que quiero agradecerles demasiado por haberme apoyado con su like, por haberse dado el tiempo de buscar mi comentario, de comentarme cosas tan bonitas. No pasa nada con no haber ganado, nosotros seguiremos apoyando a Dimash. Seguiré esperando de poder cumplir mi sueño de asistir a un concierto de Dimash. Pero bueno, no pasa nada, Dears, sigamos con más información y es que el día de hoy se nos viene un programa especial de Dimash y Plácido Domingo en Virtuosos, un detrás de cámaras. Así que si tú no te quieres perder este programa especial, te estaré dejando el enlace en la descripción del canal de YouTube de Virtuosos. De hecho, si te metes a su canal, el video ya está en espera. Así que dependiendo de tu país, es el tiempo que resta para que podamos ver este nuevo programa especial, que de hecho, en las próximas horas o el día de mañana te estaré trayendo el resumen de todo lo que esté sucediendo en él. Bueno Dears, pues de mi parte ha sido todo por el día de hoy. Déjame en los comentarios tus pensamientos sobre estas nuevas noticias de Dimash. Te mando un gran saludo, cuídate mucho y como siempre, nos vemos en la próxima. Adiós.